Bueno, sí, el día de hoy me tocó exponer los temas sobre las provincias de Panamá. Bueno, según mis investigaciones y las que plasmé en los cuadros sinópticos, voy a investigar que en Panamá podemos encontrar diferentes áreas tanto en Panamá Este como en Panamá Oeste. En Panamá Este tenemos lo que son los congos, tenemos etnias, como son las cunas y los emberás. En Panamá Oeste encontré en Chorrera y en Arraijana. En Chorrera tengo el punto de salón chorrerano, las cumbias chorreranas y los tambores. Tambores tales como el tambor siena, tambor corrida y tambor norte. En Arraijana, probé la cumbia arraijaneña. Ahora la provincia de Coclet. Encontramos cumbias, puntos y tambores. En las cumbias podemos destacar las más conocidas que son como las cumbias del Pajonal, la Marucha, Ratoncito Bodeguero y en Maximina Rabo de Puerco. Rabo de Puerco. El punto que tenemos en Coclet es el punto llamado la Linda Pintadeña, que es el distrito de la Pintada. En los tambores, encontramos tambores en Antón y Pernomé, que son los más reconocidos en lo que es la provincia de Coclet. En Antón se diferencia no solo de la provincia, sino a nivel nacional, porque se utiliza el almirés. Y se utiliza tanto en la tuna de calle, como en el tambor corrida y el tambor norte. En Tuna de Calle tenemos Corre Julián, Vámonos Caminando, Varita de Escoba y Quién Me Llora. Muriéndome, ¿Quién Me Llora? En el tambor corrido también tenemos Oiga a la Negra, Arriba Miguel, A la Isla No Voy y Adentro y Afuera. En el tambor norte podemos encontrar la Ligialena, el Dirigible, Cachira en Panamá y Porcaridad. Y en Pernomé tenemos el tambor moreno, que este tambor moreno tiene un estilo norteado, estilo norte. Y también encontramos el tambor corrido. Muchas gracias.